amigos llevamos a otra fiesta vamos a la baraña paramos aquí en la gasolinería porque como que le hace falta aire guachiné le hace falta aire y le va a dar mi papá para que para echar el aire guachiné hay que ir siempre siempre precavidos porque hay que prevenir y checar siempre todo antes de de antes de salir vamos a echar aire no sé cuánto vaya a cuánto calibre que vaya amigos 10 20 o 30 ahí pongan en los comentarios se alcanza por arriba ¿Por arriba? Si no Ahí te va No ¿Puede? ¿Puede que si le falta? ¿Puede que si le falta? ¿Puede que si le falta? Pues ya le estamos echando amigos Sigan viendo este video porque Ya nos vamos Les comento que vamos a la fiesta de la varaña Aquí un lado de Mediositios y Lago Guanajuato Y pues Vamos en la gas Ahorita quiero ir a comprar un refresco Ya nos vamos Ay mero Ahí mero Deje al otro rápido Vamos a comprar una coquita Si compro una coquita o que Voy a comprar una coca y a ver que me compro Vamos 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 a comprar Una coquita Pasme La coquita o que跛ta no Voy a comprar una coquita Va a comprar una coquita Nos vamos a comprar un lad federal Vamos a comprar una coquita Por favor Dejele Se lo hair V Cyrano Y Y Veter ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Y por acá suba al nene, suba a la nena. Suba al nene, suba a la nena. Y recuerden que hoy es noche de ambiente y noche de fiesta. Sobres. Aquí estamos con mi compa del sitio. Saludos para el sitio. Para toda la gente del medio sitio. ¿Cómo te llamo? Ángel. Ángel tocayo. Bienvenidos a ver al conjunto. Al conjunto. ¿Cómo te llamo? Al salud. Al salud. Ánimo. Al salud. Ánimo banda, esto es mi compota del sitio. Saludos para toda la gente del sitio. Ánimo. ¡Rico, rico, mira! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Baila, papá! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!